¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá. La verdad que yo esperé mucho este momento. Es lindo contar con gente que siempre está ahí, que siempre está alentando, con la cual uno sabe que puede contar llegado el momento. Y si bien hubo algunos percances, sobre todo míos, y hoy de Irina también, en el caso mío no me acuerdo qué pasó, pero tuve que posponer la fecha que habíamos elegido para hoy. Así que gracias por estar y por dedicarle tiempo. Me parece un tema importante porque en Entropía nunca se hizo algo así y es un canal social también. Entonces hay que cubrir esa parte. Y bueno, surgió en el grupo de Entropía, en el grupo de Telegram, surgían charlas permanentemente sobre el tema del rol de la mujer en el ámbito tecnológico. Y yo mismo, que hablé con estudiantes sobre este tema, soy una persona a la cual le llama mucho la atención. Soy un seguidor de las grandes mujeres que han hecho cosas muy importantes en todo lo que tiene que ver con lo académico y sobre todo en lo informático, en la parte tecnológica. Y me parece que hay, que sobresalen tanto, y eso se refleja tanto también en el aula, que me gustó como para conversar. Hoy tenemos a Carolina, tenemos a Belén, tenemos a Irina, que dentro de poco va a entrar, porque tenía cosas que hacer, pero puede llegar en algún momento, que fueron estudiantes de cursos que yo di. Y tenemos a Cristina, que es una gran compañera linuxera de Argentina, que tiene una visión distinta también de todo lo que tiene que ver con el software y la enseñanza y demás. Y a mí me pareció buenísimo también compartir con ella. Así que medio por ahí va. Bueno, y quien les habla, Hugo de Entropía. Si las participantes quieren decir alguna introducción sobre sí mismas, bienvenida, sean. Les cedo la palabra. Hola, un gusto. Carolina Torres, egresada 2023 de Belachillato de Informática. Y bueno, estoy muy contenta y muy emocionada de esta oportunidad, de tener un espacio, que a alguien se le haya ocurrido un espacio, para hablar de lo que es ser mujer dentro del área de la tecnología. Me emociona un montón. Tengo muchas experiencias propias que me encantaría hablar. Entonces, nada, espero que podamos tener una buena conversación. Bueno, mi nombre es Belén. Yo soy egresada de la generación 2022. Fui alumna de Hugo en varias materias y, bueno, también estoy encantada de tener el espacio para compartir un poco y hablar sobre esto, que, bueno, que no se habla tanto. Y que también darle como un espacio más público, digamos, a charlas que he tenido yo en particular con Hugo sobre este tema que hemos intercambiado algunas veces y que me pareció que estaba bueno como expandir un poco más el debate. Bueno, y aquí yo, Cristina Linucera, lo he hablado de profesor a través de YouTube. Bueno, nada, presencialmente no, estoy en Argentina y estuve en la carrera. Ahí fue cuando empecé todo esto, hace casi dos años. Lo pasé en la carrera por cuestiones que después a lo mejor, bueno, pero sigo por mi camino, sola, autodidacta y con la ayuda tuya, como la de nosotros. Y súper contenta. Me encantaba. De más, de más. Yo después tengo una pregunta que va a estar por fuera, que creo que la voy a dejar para el cierre, que es para Belén, que no está dentro de lo que tiene que ver con la tecnología, sino con el tema de la historia de la mujer en la historia de la humanidad. Una cosa que vos me hiciste reflexionar, Belén, una cosa que vos me dijiste en una clase. Ah, ya lo acordé, ya lo acordé. Eso, por la voz no había nada. Que yo creí entender y te dije, ah, sí, claro. Pero después te volví a preguntar y era mucho más profunda la cosa, que yo quedé impactado porque nunca, nunca se me había ocurrido una cosa igual. Después te, esto, al final, para la frutillita de la torta, Belén, al final. Bueno, yo lo que me encantaría iniciar, esto es una charla en realidad, donde se respetan todos los puntos de vista y se escuchan todos los puntos de vista. Y la idea es aprender entre todos, ¿no? Con las protagonistas principales. Porque hablar, los varones también podemos hablar de la situación de la mujer en el aula, pero el tema es que me parece que la verdadera riqueza de este tipo de debate está en cómo se sintió la persona, qué es lo que le pasó por dentro, mientras, no tanto la parte teórica de sí, deberíamos ver la forma de que la mujer integre mayormente. Todos queremos eso, pero el tema es que la opinión la van a tener las personas que pasaron por ese proceso, más que cualquiera que pueda opinar en el país, ¿no? ¿Por qué la presencia femenina es tan baja o a veces nula en la carrera informática, siendo que no es un trabajo en el cual los hombres tengamos que destacar necesariamente o ser preponderantes en ningún sentido? Si vamos a trabajos en donde haya que poner demasiado esfuerzo físico, se explica por sí misma la baja presencia femenina allí, yo no cuestionaría eso, pero me llama la atención poderosamente en la carrera de informática. Si ustedes tienen alguna idea de por qué puede venir, porque capaz que a ustedes les pasaron cosas y saben más o menos por dónde está la madeja para empezar a tirar del ovillo, a mí me encantaría, y a la gente que nos está mirando, me parece que nos encantaría escucharlas. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco, obviamente, con los roles de género, ¿no? Pero más allá de eso, también siento que es un poco por la incomodidad que genera, o por lo menos que me generó a mí, que ya sea un rol que está conformado por muchos hombres. Porque uno, por lo menos a mí me pasó que cuando yo decidí que quería entrar a la estudia informática, en mi familia muchos como que me dijeron, ¿y te parece, no te parece raro como que haya tantos hombres, que vas a ser como solo la única mujer en la clase, no vas a estar incómoda? Hubo muchas preguntas, y en cierto momento como que llegué a replanteármelo, de decir, realmente, quiero hacer esto, quiero como someterme a esa presión de estar ahí. Y yo creo que eso también como que influye mucho en la decisión. Y también que, bueno, yo en su momento no lo vi porque no lo investigué, pero mirándolo ahora que ya crecé a la hora de buscar trabajo en un montón de plataformas, en LinkedIn, en BuscoShops, en cualquier lado, cuando ves ofertas que piden, no sé, técnico o algo relacionado a informática, pero que no tiene por qué ser un hombre en sí, ¿no? Que te pidan, yo qué sé, manejo de Linux, servidores, etcétera, que exigen que sean hombres en la posición, que en el llamado explícitamente ponen hombre, técnico, no sé cuánto, tantos años de experiencia. Por lo general son unos años de experiencia. Y me llama la atención eso también, ¿no? Porque si yo lo hubiera visto antes de entrar a informática, y capaz que no entraba, porque digo, qué salado esto de que tengamos las mismas capacidades, sin embargo, por una cosa tan mínima, me estés rechazando de entrada. Y también parece que eso puede tener que ver. Yo si lo hubiera desde antes, lo pensaría, capaz, un poco mejor. A mí me gustaría agregar que las ganas están. O sea, las mujeres tienen ganas de estudiar informática. No es que, como que, no estén las ganas de estudiar, no estén las ganas de encontrar tu pasión. Las ganas están, pero es un ambiente que, bueno, en sí, la tecnología, o sea, es como una rama dura. Entonces, no es un ambiente en general para todo el mundo, pero también es un ambiente en el que al estar todo el tiempo pensando con lógica y programación y cosas que son más técnicas, se nos olvida lo humano. Y eso es lo que hace que el ambiente en un aula cambie. Porque no todo el mundo, o sea, está de acuerdo con poder separar el lado humano del lado del trabajo. Y es algo que se escucha mucho en el aula, de decir, bueno, porque somos informáticos y esas cosas no las tratamos, hablamos de los derechos de las personas y nada. Y yo creo que el ambiente es lo que hace que no hayan tantas mujeres en sí en el aula. Porque se genera esa, es real que se genera esa exclusión y las ganas al final se terminan apagando. Es como una llama que se termina extinguiendo por un tema que no es tanto lo que vos das y la informática en sí, sino el ambiente. ¿Se entiende? Sí. A mí me quedó de lo que dijo Belén una cosa y de lo que dijiste vos otra. Y perdoná, Cris, que te tomo ahí unos segundos antes de permitirte la palabra. Una que es, bueno, por parte de Carolina, me acuerdo cuando éramos niños, los varones, en la escuela nos jugábamos con nenas al fútbol, por ejemplo. Salí acá, no, después éramos amigos, compartíamos todo. A mí me pasó eso. No sé si a ustedes también, ¿no? Pero estábamos en segundo o tercer año de escuela. No digo más adelante, ¿no? Entonces, salí de nada, que esto, que lo otro. Era como, no, vos no. Para otras cosas sí, para eso no. Hay como una cosa medio de esa. Me parece que hay una reminiscencia de eso que se hereda y se sigue como multiplicando, ¿no? O perpetrando. Y lo de Belén también, porque al no poder organizarnos como grupo, y al no, bueno, hay un tema, la mujer, es otro tema acá, ¿no? Que lo vamos a ahorrar después. Es raro que una mujer que integra ámbitos tecnológicos no sea buena estudiante. Por lo menos en mi experiencia nunca vi algo así. Si bien no tengo la gran experiencia en esto, tengo solamente 12 años dando clases, hay profesores que tienen 40, 50 años de experiencia. Yo, cada vez que he visto mujeres en la tecnología, han sido siempre buenas estudiantes, siempre han hecho las tareas, siempre se han cargado grupos encima y han hecho por los demás. Y eso trae un montón de problemas. Entonces, es eso de, sí, es un rol que favorece al varón, pero a la vez el varón no aprovecha la capacidad de la compañera, que sí va a hacer las tareas, que sí va a responder y que sí lo va a hacer bien. Es como muy extraño. Bueno, es verdad, bueno, yo tengo 41, soy obviamente más grande que las chicas y en la época mía, yo estoy más cerca de tu edad, cuando yo terminé la secundaria, más allá de cuestiones personales, siempre me interesó a mí la electrónica y siempre empecé por ese camino. Pasa que en la ciudad donde yo estaba, bueno, yo tenía mi hija chiquita, entonces era como que no me podía ir y cuestiones económicas no podés ir a otro lado, tenés que quedarte en tu ciudad. Y lo único que había para estudiar carreras técnicas, y eso estaba cerrado para varones, o sea, solo ingresaban varones. No te estoy hablando de hace tanto, porque tengo 41. Entonces, directamente ni lo pensabas, era como que de una tenía que ya meterme a estudiar algo para conseguir un laburo, más que tenía una nena. Y tuve que agarrar docencia, cosa que no era lo mío, profesorado de geografía que nada que ver, todo así, por cuestiones de la vida. Hace dos años recién que me metí con esto de lleno, y sí que me encontré cuando entré a la carrera, y ya fui como viviendo diante eso y otros cursos, de que íbamos a ser pocas mujeres, que no iba a ser la única, pero que íbamos a ser pocas. Discriminación, nada, cero, no, lo poquito que he hecho, o sea, todo re bien, pero es como que yo digo, si yo 20 y pico años atrás hubiese tenido posibilidad, por ahí el destino hubiese sido otro, y yo ya estaría con casi 20 años de experiencia en el rubro, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, pero sí que es cierto, porque ya te digo, no estaba esa posibilidad. Medio como que la tenías que así, encarar sola, pero eran otros tiempos, y no teníamos estas facilidades que tenemos hoy de acceder a contenido gratuito, estaba mucho más limitado, y si no tenías un pasar económico medianamente bueno, no, poca gente tenía internet en su casa, o yo era adolescente, nada que ver con ahora. Entonces, hay un poco de todo, pero sí, es súper recontra real. En la carrera éramos tres nada más, no me acuerdo cuántos varones, y es verdad que las pocas que por ahí buscábamos como cumplir con los trabajos, o te preocupas por algo más, ¿no? Por entregar las cosas, por si tenés que hacer un trabajo de investigación, que a lo mejor los chicos por ahí se lo tomaban como más liviano, o se dejaban estar un poquito más en eso. Pero bueno, es así, por lo poco que yo he pasado a los años míos y que te puedo contar de tantos años atrás, ¿no? Que las chicas son jóvenes y no pasaron esa etapa. Claro, pero ahí está la riqueza de la charla, ¿no? Desde diferentes enfoques y diferentes experiencias, cómo se perpetúa lo mismo, de alguna manera. Otra cosa que dijo Belén, que está interesante, es que a mí me parece que eso debería ser ilegal. No sé si no es ilegal, decir, pedir un varón cuando no es necesario pedir un varón, ¿no? Sería lo mismo al revés, pero estamos hablando del tema de la mujer, que es lo que más se ve. Porque en realidad es difícil que se pida una persona, personal femenino, para una tarea que no es específicamente del ámbito que corresponda. Entonces, me quedo pensando en eso. Si no, habría que denunciar esas cosas, pero no denunciarse por LinkedIn. Ah, y esto no me gustó, no. Ir bastante más lejos, ¿no? Hablar con sindicatos, con gremios, decir, che, pero esto, ¿por qué se le permite a esta empresa publicar este anuncio? A mí me parece lamentable eso. Sí, yo quise investigar un poco de las empresas que estaban publicando esos avisos, y en general publican como en anónimo. Entonces, es difícil. Sí, también vi al revés, que se pide solamente de personal femenino, pero, está, ¿qué tareas eran? ¿Eran para bacheras en algún restaurante? ¿Personal de limpieza para alguna empresa de limpieza? ¿O tareas similares? Al revés, en el campo de la informática, no lo vi. Sí, 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 sí. Es verdad eso, es cierto. Yo, si lo vi, no me quedó, no me impactó. No me quedó como, ah, mirá lo que vi. En realidad, sí, una vez vi un anuncio donde se pedía personal masculino nada más. Y uno, desde su cabeza, de varón, capaz que piensa, bueno, lo que pasa es que hay 20 tipos y una mujer entre 20 tipos. Capaz que los jefes quieren que no se desbarajú. Pero después pensás, no, vos tenés que poder gestionar eso. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema? Yo trabajé en empresas como macromercado donde se piensa así. Hay secciones que son solo de mujeres, secciones que son solo de hombres y secciones mixtas. ¿Por qué? Porque las mixtas son las que atraen gente mayoritariamente de todos lados. Las que generalmente son de varones se cerraron a solo varones. Y las que generalmente son de mujeres se cerraron a solo mujeres. Entonces, los tipos así creen que controlan. Pero lo que sucede es que las mujeres de una sección se contactan con tipos de otras secciones y las cosas se dan de todas maneras. La formación de pareja, noviazgo, ¿no? Relaciones de amistad, todo eso se da. Los tipos que quieren es que eso no exista, ¿no? Como para que no contamine el trabajo. Es como una cabeza muy barroca, muy compleja. No estoy logrando acceder desde mi sistema operativo a las tres cosas que tenía re importantes. Si no, voy a tener que ir a buscarla con un pendrive al sillón de al lado de mi casa y voy a quedar como un profesor trucho. Me pasó que tengo Dolphin como administrador de archivos porque me estoy pasando de OpenSUSE a Artics y de SystemD a no SystemD. Y después está haciendo un montón de cosas y no me di cuenta, en ningún momento me di cuenta, que Dolphin, Tunar, perdón, que es el navegador de archivos, es como el Windows Explorer de Artics, no me da la opción de acceder a servidores. Entonces no sé de qué tocar, a dónde ir. Necesito eso. Estoy actualizando los paquetes del sistema para que me permita instalar Dolphin. Espero que al actualizar no rompa nada, sino lo que tengo que hacer es reiniciar. Pero te repasan esas cosas. Yo ya estoy que ya esté, es medio acostumbrada. Mientras yo dejo corriendo los procesos, si en algún momento tengo que parar, me van a ver porque le voy a decir y voy a mirar para allá donde tengo el otro monitor y ahí voy a estar trabajando con otra cosa. Pero hay 170 paquetes para actualizar, así que lo dejo. Hacen cosas tranquilas. O sea, no hay ningún problema. Estamos acá. Me faltó eso, el tranqui, tranqui, que todo va a estar bien, ¿viste? Si alguien quiere agregar algo más sobre lo conversado, está bueno como para profundizar. Adelante. A mí me gustaría agregar a lo que dijo Belén, que estábamos hablando de que pedían posiciones solo para hombres. Y me parece contraproducente al discurso que escuchás todo el tiempo, que es faltan mujeres en informática. ¿Por qué son dos en tu clase? Que era algo que siempre yo escuchaba. O sea, pa, qué raro que son dos entre 14. Faltan mujeres en informática. Qué cosa rara. Y cuando lo pones en la balanza real, porque en teoría está perfecto lo, tipo, podemos las mujeres estar en informática. Pero después de estas cosas, y sos en la que decís, claro, quiero, tengo las ganas, pero es un tsunami el que viene contra mí. El que no me deja entrar al mercado laboral. El que no te deja tener un buen ambiente de clase, o un buen ambiente de trabajo. Claro, porque el discurso está buenísimo, el decir que tengan que haber más mujeres en informática, pero realmente es pelear una batalla vos sola, básicamente. Y nada, me gustaría agregar eso. Está re bueno porque va en consonancia con lo que estamos diciendo. Y es una cosa real porque yo también lo vivo. Yo estoy en un lugar desde el cual tengo como un crisol, donde puedo ver mucha cosa. El profesor parado en la clase, simplemente mirando y viendo cómo se relaciona la gente, puede sacar un montón de datos. Y es lo que veo también. Lo que pasa es que no lo tenía tan claro, quizás, eso que decís vos del tsunami que se te viene. Uno piensa que es mucho menor el problema. Como tantas otras cosas de interacción de la mujer en la sociedad. Uno piensa que es mucho menor el problema, porque uno es una persona del principio, una persona que se rodea con otros varones que son buena gente, que no están en cosas raras, que no ni unen a nadie, gente con sensibilidad social. Pero por fuera de esos círculos, ¡guau! Te puede llegar a impactar y mucho la experiencia de una mujer que te cuente cosas. Dicen, mirá, a mí me pasó esto, me pasó lo otro, lo otro, lo otro. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero ¿a dónde te estás moviendo? Y no es que te estés moviendo en el mundo real. Es uno el que está en un mundo irreal, me parece. Es uno el que se inventó un mundo sano, prolijo y todo, pero fuera de ahí pasan cosas que son lamentables. También creo que ha evolucionado de alguna manera, o sea, claramente la forma en la que vemos la discriminación, de manera en la que no es capaz que tan directo de decir, voy a decir un comentario, de decir lo tipo, Volví a la cocina, ¿qué haces acá? O sea, no es algo tan directo así, pero es las preguntas de, por ejemplo, cuando te dan una nota de una materia en la que vos te esforzaste un montón, resulta que es tu materia favorita, y el comentario es, te dieron esa nota porque vos tenés tetas. Perdón que lo diga así, pero es un comentario que me tocó realmente, o sea, no es mentira. Y, claro, no es lo que vemos tan directo que, bueno, interviene el profesor porque es toda la clase y que hace comentarios o te agarran en el recreo. No es tan teatro-película, son esos comentarios que te hacen sentir, yo estoy separada del grupo. O sea, de todos los que estamos acá, no somos un grupo. Porque entre ellos esos comentarios no se están haciendo. ¿Pero te pasó a nivel docente, Carolina? No, con compañeros de clase. Ah, bien, 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 porque eso... Con compañeros de clase, con compañeros de clase. Pero, bueno, está, o sea, es lo que te hace crecer como una segunda capa de piel en la informática que tenés que tener. O sea, porque es eso que mencionaba sobre el ambiente, o sea, esos comentarios, me gustaría hablar un poco de esa experiencia, si están todos de acuerdo. Sí, claro. Es más, le damos la bienvenida a Irina, brevemente le explicamos qué estamos y seguís vos, Carolina, porque me resultó impactante eso que me dijiste. Igual ya entendí lo que dice un poco. Bien, bien. O sea, a mí me pasaba lo mismo. Como estaba en el grupo, como eran todos hombres, tipo, como que no, no sé, no me sentía parte del grupo. Sentía que no querían tampoco que sea parte del grupo. No querían que... Yo había hablado algo de eso con Hugo, yo le había comentado a él un intercambio que tuvimos. Y no sé si vos te acordarás, Irina, pero a mí me pasó. No sé si ella lo habrá escuchado, porque capaz que justo en ese momento no estabas, pero que nos llegaran a decir, no, pero vos te ibas bien en tal materia, porque el profesor como que les gustaba a ustedes, como que el profesor me parece que les atraía a ustedes. Un comentario así. No fue literalmente así, porque no... Pero fue en esas líneas. Comprendo. Yo puedo decir, en el caso de las tres, y esto es real porque se los he dicho, que a Marta, por las notas que tuvieron, yo no... Aunque quisiera mentir, no podría, porque están ustedes presentes. Terminaron con calificaciones notables y siempre fueron de lo mejor, del alumnado, del estudiantado en general. Yo hago una clara diferencia entre alumno y estudiante. Eso ya lo hemos hablado. Para mí fueron estudiantes, no alumnas. Alumnos se dice en general, pero realmente fueron excelentes. De los mejores estudiantes que tuve, fueron ustedes. Por eso también me gustó. Pero aparte no fue que había 20 mujeres para invitar y yo dije, bueno, vamos a elegir a las que fueron mejores estudiantes. Las mujeres son ustedes. O sea, no, no, no. No es casualidad. Carolina, seguí vos con lo que estabas diciendo. Me parece re importante. Y después le permitimos a Irina ahí que se presente un poquito y que intervengan lo que quieran. Ok. Cuando recibí ese comentario, fue el primer comentario que me encontré así dentro del ámbito de la informática. O sea, que me llegó directamente. Porque obviamente que había escuchado comentarios hacia terceros, otras mujeres. Pero fue el primero que me tocó a mí. Entonces decidí ir a una figura de autoridad porque no me sentía cómoda. O sea, era mi primer año de informática también. O sea, no sabía si... Claro, dije, no, yo quiero salir de acá. Quiero abandonar. Súper bien. Porque no quiero estar en un lugar en donde no importa a mi cerebro las ganas que le pongo, si estudio todos los días. No interesa porque siempre voy a estar tres escalones más abajo que los demás. Y la respuesta que tuve fue acostúmbrate. Acostúmbrate porque si querés trabajar en informática vas a tener que saber manejar estos comentarios y vas a tener que crecer otras capas de piel. Porque lamentablemente es así. Y es horrible que sea así, pero te toca. O sea, ¿qué no fue? Yo hablo con la persona con la que tuviste tipo esta conversación. No queremos que te sientas incómoda. Vamos a intervenir. Es necesario tener una charla para ver que no se repitan estas cosas o que no le pase a otras mujeres de la clase. La respuesta fue acostúmbrate y esto es real. Lo que pasa es que esto puede ser un consejo, pero no una solución. A mí me parece bien que una persona con experiencia te diga mirá, esto pasa, vas a tener que acostumbrarte. Pero de un lado paternal, no desde un lado de bueno, mija, yo qué sé, viniste a esto y vos sabías lo que estabas, ¿no? Eso es más bancatilá. Por eso, no, no, no. Como un consejo a nivel paternal me parece bien después de haber solucionado el problema, después de haberlo hablado con la clase. A mí, lamento que no me haya llegado nunca una situación así como para trabajar porque enseguida hubiera volcado sobre el grupo decir, che, y más. Porque estamos en etapas formativas, no estamos en la facultad a donde se pueden dar situaciones donde ya somos más grandes y de repente hay que arreglarse más en la individual. Que un profesor igual debería intervenir en esos casos. Pero hablando de etapas formativas de educación media y educación básica o inicial, me parece que el docente es un actor que debe intervenir en esos casos. En esos casos o un director también, ¿no? Sí. A ver, si no, la respuesta no puede ser jodete cuando se supone que tiene que estar gestionando a esa gente que está, lo tengo que decir de esa manera. Una cosa es que vos vayas y le digas a tu padre, che, mira, me pasó esto y que te digan, bueno, y sí, porque no van a ir tus padres a dar con el chiquilín. Estamos claros. Ahora, que te lo digan, que te digan eso por parte del liceo. Sí, claro. Sin palabras. Sí, eso la verdad que me dejó impactado. Además, estamos hablando de primero, claro. No de... Claro. No, no, no. Y viste que primero es como otro mundo porque entra todo el mundo y después ahí como que te filtra porque ves... Podías haberlo animado. No, no, o sea, pero fue como el primer pum contra la pared, ¿no? Este, pero sí, me hizo estar como mucho más atenta y ser mucho más precavida alrededor de las cosas que decía, cómo actuaba, porque era como que sentía que me miraban con otros ojos. Hubo otro problema ahí, Caro, me parece. Ahora que vos decís que me miraban con otros ojos, lo de mirar era una cosa que también podía... Mirá hasta dónde se puede hilar. Nosotros tuvimos clases por Teams. Sí. Bueno, ahí mirar, uno podía apagar la cámara y mirar lo que fuere. Te pasó también de decir, pa, me siento como vulnerable porque estoy por Teams y yo sí, el profesor me dice, che, prendan la... ¿Te acordás que era? Vamos a prender la cámara, chiquilina, y que el profesor tiene que contratar la asistencia. Es mejor si nos vemos por la cercanía, porque estamos en el tema COVID, no nos vamos a ver hasta quién sabe cuándo. Y eso también, ¿te ha pasado así o le ha pasado a alguna de ustedes de decir, pa, estoy poniendo la cámara que está, como en este caso, adentro de mi casa y estoy yo acá con ese comentario dando vueltas, de lo que vos te tocó vivir, Carolina, ¿te ha pasado así que te costara más también la exposición como a este nivel, por ejemplo? Sí, puedo responder. No sé si alguien quiere hablar. Personalmente, no por cómo decidí tomar ese comentario. Porque tenía dos opciones. O dejar que me aplastara y decir, ta, ¿para qué voy a intentar? Si, no sé, no importa lo que haga, no importa si quiero ser la mejor. Y dejar que me aplaste y aplaste mis sueños o voy de frente contra el tsunami y estoy en la clase y voy a hablar y voy a participar y voy a prender la cámara en Teams que pasaba y porque yo estoy acá y no tengo por qué achicarme, minimizarme por las cosas que me van a decir por el hecho de o ser mujer o las cosas que le dicen a todas las personas del mundo, ¿no? Todo el mundo recibe críticas y comentarios. Entonces, como que la pasión tanto por informática como que aplastó esto de los comentarios. Fue lo que a mí personalmente me sacó a flote de decir, no, yo voy a hablar, voy a participar y quiero aprender. Y yo vengo acá a aprender. Y tengo el mismo derecho que todos a aprender, entonces no me voy a callar. Y ta, por eso no. es la respuesta. Pero ahí estamos evidenciando que la mujer tiene que ser fuerte. Me acuerdo de la película Hombres de Honor que lo voy a decir literalmente. Está el actor que es negro y está el capitán o el teniente o no sé cómo es que le habla de una forma como medio racista para despertarle ese fuego interior que tenía que tener él porque era el primer buzo negro de la historia de la Marina de Estados Unidos. Se me ocurre eso. Pero llegó, llegó, siendo negro llegó, sí, pero todo lo que pasó para que el tipo llegara. una cosa para Cristina capaz que me parece capaz que puede tener experiencia en esto porque es madre también y enseguida vamos a Irina que la dejamos ahí tirilla pobre desde que entró. bienvenida a Irina vamos arriba que ya ahora te hacemos participar. Cristina, con la experiencia que vos tenés como ella también de mujer en el ámbito tecnológico pero como madre también y conocedora del varón porque tenés pareja también conocés por tener experiencia como persona. ¿Vos creés que esto que cuenta Caro se trate de esa como inmadurez que tiene el varón y que pueda llegar a confundirse con algo grave cuando en realidad dentro de la cabeza del varón no lo es o vos creés que hay ahí algo que habría que erradicar directamente porque no tiene ningún tipo o sea que no está bien por supuesto que no se justifica por supuesto pero se puede llegar a comprender por ahí ¿te parece? Sí, total o sea no, horrible lo que le pasó a Caro la verdad no hay que estar para ver cómo uno reacciona y cómo bueno un montón de cosas de por ejemplo el tema de prender la cámara y eso primera reunión con la cámara porque mientras cursábamos o sea una era por cuestión de recursos pero otra porque no te sentí yo no me sentía por ahí como cantante como que me quedaba del lado de espectadores una con era una de las pocas porque éramos ella sí ponía la cámara porque sí pasó ciertas cosas o ciertas contestaciones porque ella preguntaba mucho yo por ahí optaba por callarse o con un conocimiento previo más o menos para saber con lo que decías fui investigando a mi lado como no hay algo que no me generaba por ahí de preguntar que si te hubiera tenido a vos no lo hubiera hecho por ejemplo entonces mi cuenta como dijo Caro ella iba porque para eso está el profesor y bueno como es puede ser y muchas veces por preguntar las contestaciones eran una onda esto me estás preguntando cómo puede ser que no te des cuenta esto una cosa horrible porque te pones en el lugar y decís yo no pregunto prefiero prefiero callar y me darlo solito pero es que así no es como debería funcionar pero no es así tal cual bueno de hecho dejé mi compañera sigue pobre y la sigue peleando pero no sabes cómo este es el último año y la pelea durísimo yo le tengo refe que va a llegar pero te digo que tenés que tener bueno Carolina lo pasó lo sabe no sé las otras chicas creo que tener no sé cómo decir la palabra como dirían o varios por no decir otra cosa para poder enfrentar eso porque hay que estar ahí te tenés que comer un año y otro año y a veces profesores que son así que los tenés que tener durante toda la carrera y y es bravo yo no pude yo preferí como alejarme me corrí y me fui por otro lado y no me pasó no me pasó pero lo evité también si te pones a pensar a lo mejor yo quiero que con el tiempo va a ir cambiando el tema es que estamos todavía a una distancia faltan años lo que yo voy bien pero bueno hay mucha voluntad creo un poco mejor pero va a llevar y por ahí habría sí que tiene que haber una supervisión yo ya digo que por eso por esa cuestión me abrí porque preferí evitar el problema porque es complicado y claro vos terminaste todo bien y lograste o sea eso es o sea super aparte que creo que te da también una fortaleza más actitud más debe estar genial y después bueno el tema que traté con con el trabajo como dijo Belén que ya no sé si vos ya aplicaste o esto yo a eso todavía no me enfrento pero dentro de poco y ya veré cómo viene pero es un tema es para un debate bastante capaz que surgen más cosas de este video seguramente cuando lo esté viendo la gente van a surgir comentarios al pie del video lo bueno es que Entropía tiene una comunidad muy sana de este video de este video